Música Comenzó la ley seca y todo está listo para la fiesta democrática. ¡Sí! Yo soy Valeria Gómez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a Un News, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. Fracaso. Juan Carlos Holguín, ex canciller, no se desliga del mal gobierno de Guillermo Lazo. Ronaldo en problemas, pero eran fake news. Medios reportaron supuesta sentencia de 99 latigazos a CR7 por abrazar a una mujer soltera. La embajada de Irán tuvo que salir a desmentirlo. Comenzó la ley seca y ahogamos tu desesperación con los mejores memes de la campaña. Ya queda cada vez menos para que Guillermo Lazo deje de ser presidente del Ecuador. ¡Ay, al fin! Y con ello hay que ir calculando el daño dejado por el mister presidente. Pero ese daño ni siquiera está siendo calculado por los ciudadanos. Son sus mismos exfuncionarios quienes están destapando un poco en medios de comunicación. Es el caso del exministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, que en el programa de Jorge Ortiz junto a Fernando del Rincón fue enfático en el fracaso de Guillermo Lazo. Un gobierno que evidentemente, y me tengo que incluir, no me puedo salir de aquello, hemos fracasado. La verdad es que los exfuncionarios de Lazo son menos leales que el gato de Judas. Hey, pero al menos dejaron risas. Ahora nos vamos para Irán, donde el que se metió en problemas fue Cristiano Ronaldo. Es que CR7 fue a Terán el mes de septiembre para jugar un partido de la siempre competitiva Champions Asiática. En su visita, una pintora de nombre Fateme Hamami pidió ver al portugués para entregarle un par de retratos sobre él y tomarse una foto. ¡Hola! Fateme. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí? ¡Wow! ¡Muy bien! Pero bueno, el exsegremento golpeó el ventilador digital. Un medio impronunciable reportó que el gobierno iraní iba a condenar a CR7 por adulterio ya que abrazó a una mujer soltera. ¡Ajá! Afortunadamente, el siglo XXI y la decencia aparecieron a través de la embajada iraní en España, quienes condenaron y desmintieron tamaña barbaridad. Pero claro, que nunca se pierda la costumbre centenial de creerse una fake news. Y empezó la ley seca. Por ende, estamos un poco desesperados. Una mentira. Cosí. En todo caso, la campaña ya acabó y todos deberíamos estar meditando nuestro voto ahora mismo. Es más, deberíamos estar consumiendo medios de comunicación que nos ayuden a escudriñar nuestro pensamiento democrático. Porque los medios son conocimiento, los medios son razón, los medios son iluminación. Este, no solamente las mujeres, creo yo, sino todo el Ecuador. No es tanto de género. Ahorita, lamentablemente, la vi... Bueno, no lamentablemente, sino no quisiera que llegue ahorita la otra persona al poder. Entonces, si llega... ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué qué? Este, tuviéramos un hombre, bueno, no en realidad, pero en el caso que esté casada, tuviéramos un hombre que estaría al costado de ella. Entonces, no es tanto de género, sino es la persona que esté al costado de la persona que va a liderar y que defienda las causas... No sé qué dijo, pero miente. ...al costado, no atrás. En el caso de la viña, sí que... Ya siéntese, señora, por favor. La tuya, por si acaso. Perdón, lo siento. Bueno, tienes una crack. ¿Saben qué? Mejor sigamos con nuestro cinismo característico y veamos esta compilación de los mejores momentos de la campaña. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Suscríbanse, den like y comenten este video. Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Catomedia en todas nuestras redes sociales. Y que nada los detenga de cumplir sus sueños. Así sea que el sueño parezca imposible. Como Serginete, siendo un perrito. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Acá estoy con Preguntale. Les quiero mostrar lo campero que está. Está muy camperito. Mucha niebla para recorrer hoy. 7.45 de la mañana. Y el hombre ya está listo para salir. Qué bien, ¿eh? Mirá. Qué grande, ¿eh? Qué prolijidad. Bueno, más o menos tampoco para tanto. Sí, bueno, Preguntale. Te dejo tranquilo, hermano. Un gran abrazo y nos vemos el lunes.